Música Hola amiguitos bienvenidos a tu canal Cecilia e Ian El día de hoy te voy a enseñar el alfabeto también conocido como abecedario Sabías que el alfabeto se compone por 27 letras que son A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z Así que acompáñame a esta divertida clase Bueno aquí tenemos la primera letra del alfabeto que es la letra A Y con la letra A se escribe el nombre de este animalito que tiene alitas, que tiene rayitas negras y rayitas amarillas y produce la miel y se llama abeja Aquí tengo la palabra abeja en letras mayúsculas Ahora vamos a escribir la palabra abeja en letras minúsculas Vamos a poner una A B E J A Ahora vamos a la siguiente letra que es la letra B Con la letra B se escribe el nombre de esta embarcación que usaban los piratas hace muchos años Y ahora lo utilizamos para viajar en el mar Ya sea yendo a un paseo o también transportando varios productos en el mar y se llama barco Aquí lo tengo en letras mayúsculas Ahora ayúdenme a escribirlo en minúsculas Vamos a poner la letra B A R C O Barco Muy bien amiguitos Ahora vamos a la siguiente letra que es la letra C Con la letra C se escribe la palabra casa Ahora vamos a escribirla nosotros Ahora vamos a poner la primera letra que es la letra C A S A Casa Muy bien amiguitos Vamos a la siguiente letra Ahora vamos a pasar a la siguiente letra que es la letra D Aquí la tenemos la letra D Con la letra D se escribe el nombre de este animalito Que es de color gris y tiene una franja blanca en lo que es su pancita Y se llama DELFÍN Es el DELFÍN Ahora vamos a escribir la palabra DELFÍN Vamos a poner la primera letra que es la letra D Después la E L F I N DELFÍN Muy bien Ahora vamos a la siguiente letra Ahora vamos a la siguiente letra que es la letra E Y con la letra E se escribe el nombre de esta herramienta que utiliza nuestro papito Cuando va a cambiar el foco O también cuando quiere pintar las paredes y no alcanza Ocupa esta herramienta que es de color amarillito Y tiene muchos escalones y se llama ESCALERA Muy bien Ahora ayúdame a escribir la palabra ESCALERA en letras minúsculas La primera letra es la letra E Después va a seguir la letra S La C A L E R A ESCALERA Ahora vamos a la siguiente letra que es la letra F Aquí tenemos la letra IFI Y con la letra F se escribe el nombre de esta bonito lugar donde sale mucha agüita Hay de diferentes colores También tiene estatuas Y también la utilizan los pajaritos para tomar agüita Es una FUENTE Muy bien Ahora ayúdame a escribir la palabra FUENTE en minúsculas Vamos a poner la primera letra que es la letra F Después va a seguir una U E N T E FUENTE Muy bien Ahora vamos a la siguiente A la siguiente letra que es la letra G Aquí tenemos la letra G Con la letra G se escribe el nombre de esta ave Que tiene muchas plumitas Y es de color blanco Y se llama GARZA Vamos a acompáñame a escribir la palabra GARZA Vamos a poner la primera letra que es la letra G A R Z A GARZA Muy bien Vamos a la siguiente La siguiente es la letra H Y con la letra H se escribe este bonito Es donde viven los pitufos Y también nuestras mamitas hacen una rica sopa de esto ¿Cómo se llama? ¡Hongo! Este es un honguito Bueno también está cuando jugamos Mario Bros También Mario Bros Agarra este honguito Y creese ¿Verdad que si en los videojuegos? Bueno vamos a escribir la palabra Hongo Vamos a poner primero la letra H Después vamos a poner la letra O N G O ¡Hongo! ¡Muy bien! Vamos a la siguiente letra La siguiente letra Es la letra I Esta es la letra I Bueno con la letra I se escribe el nombre De este lugar Donde vamos todos los domingos Y le damos gracias a Papito Dios Por un día más de vida Y se llama Iglesia Ahora vamos a poner la letra I Después la letra G E L E S I I I I Iglesia Muy bien Ahora vamos a la siguiente letra Que es la letra J Bueno con la letra J Se escribe el nombre de estos accesorios Que nosotros les regalamos a nuestras mamitas El día de su cumpleaños O el día de las madres Y se llaman Joyas Aquí tenemos la palabra joyas Primero vamos a escribir una J Después O Y A S Joyas Muy bien Vamos a la siguiente letra Que es la letra K Aquí tenemos la letra K Y con la letra K Se escribe el nombre de este lugar Que todavía hay en algunas plazas De tu municipio O de tu ciudad Y aquí se subían las personas Y hacían sus bailables Y mucha gente los veía Y se llaman Kioscos Aquí lo tenemos en letra mayúscula Ahora acompáñame a escribirlo en letras minúsculas Primero vamos a poner la letra K Después la I O S C O Kiosco Muy bien Vamos a la siguiente La siguiente es la letra L Aquí tenemos la letra L Y con la letra L se escribe el nombre de este animalito Que es de color verde Y come lo que son semillas de girasol Y también hablan Si estos animalitos hablan Si estos animalitos hablan Y se llama Loro Muy bien Vamos a escribir la palabra Loro Vamos a escribir primero la letra L O O O R Murciélago 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 Primero vamos a poner una M Después una U U R C I E L A G Murciélago Vamos a la siguiente letra La siguiente es la letra N Aquí tenemos la letra N Y con la letra N se escribe el nombre de esta semilla Que es muy rica pero tiene una cáscara en ocasiones muy dura Y batallamos mucho en quebrarla para comernos su rica fruto ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? NUÉS Vamos a escribir la letra NUÉS Primero vamos a poner una N Después una U E Y Z Aquí tenemos la palabra NUÉS Vamos con la siguiente letra La siguiente letra Es la letra Ñ Aquí tenemos la letra Ñ Y con la letra Ñ se escribe el nombre de este personaje Que su papá tiene una vecindad Y en esa vecindad vive el chavo del 8 ¿Sabes cómo se llama? Ño Ño Muy bien Vamos a escribir ahora el nombre Ño Ño Con letras minúsculas Vamos a poner la letra Ñ Después la O Ño 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 Ñ Y tiene unas antenitas y se convierte en mariposa, ¿cómo se llama? ¡Oruga! ¡Muy bien! Ahora vamos a escribir la palabra oruga Vamos a poner primero la O, después la R, U, G, A, oruga Vamos a la siguiente letra, ¡adiós oruguita! Bueno, vamos a la siguiente letra Y la siguiente letra es la letra P Aquí tenemos la letra P en color morado Y ahora con la letra P se escribe el nombre de este accesorio Que nosotros utilizamos cuando nos toca ir a un bailable O también cuando nos vamos a disfrazar de vaqueros Así que aquí tenemos y es un pañuelo ¡Muy bien! Vamos a escribir ahora la palabra pañuelo en letras minúsculas Aquí ya tenemos la letra P, después vamos a poner la letra A Después vamos a poner la letra A, Ñ, U, E, L, O ¡Pañuelo! ¡Muy bien! Vamos a pasar a la siguiente letra que es la letra Q Aquí tenemos la letra Q Y con esta letra se escribe el nombre de estas dos aves Aquí las tenemos de color verde una con una Y en su pancita tiene un color rojo y unas plumas verdes Y otras de color blanco Y el otro es de color verde Y en su colita tiene unas plumas muy grandes De color negro con blanco Y unas color naranja ¿Cómo se llama? ¡Quexal! Ahora vamos a poner la palabra quexal Vamos a poner primero la letra Q Después una U, E, T, Z, A, L ¡Quexal! ¡Muy bien, amiguitos! Vamos a la siguiente letra A Y en la letra R Aquí tenemos la letra Irri Bueno, con esta letra se escribe el nombre de este lugar Que utilizamos para bañarnos cuando hace mucha calor Y también lo utilizamos para ir a un día de campo ¿Cómo se llama? ¡Río! ¡Muy bien! Este es un río Vamos a escribir ahora la palabra río Primero vamos a poner la letra R Después la I Y por último la letra O ¡Río! ¡Muy bien! Vamos a la siguiente letra Aquí ya se está asomando ¡Sí! Es la letra S Y con la letra S se escribe el nombre de este animalito Son muy grandes Tiene una lenguita Aquí tenemos la lenguita Y también tiene dos colmillos Bueno, este animalito se llama serpiente Bueno, primero vamos a poner la letra S Después la letra E R Después vamos a poner la letra P La I E N T E Serpiente ¡Ay no! Yo ya mejor me voy Bueno Vamos ahora a la letra T Aquí tenemos la letra T Con la letra T Se escribe el nombre de este alimento Que aquí en México Lo comemos el día 2 de febrero Y también en Navidad ¿Sabes cómo se llama? ¡Mmm! Los tamales ¡Sí! Son muy ricos los tamales Vamos a poner ahora aquí la letra T Después la letra A M A L ¡Tamal! ¡Muy bien! Ahora vamos a la siguiente letra Ya en la letra U Aquí tenemos la letra U Y con este se escribe el nombre de este bonito caballito Que tiene un cuernito Y tiene una colita de diferentes colores Y se llama unicornio ¡Sí! Aquí tenemos un unicornio Vamos a ver cómo se escribe la palabra unicornio Vamos a poner primero una U U N I C O R N I O Unicornio Ahora vamos con la siguiente letra ¡Adiós unicornio! Ahora vamos con la siguiente letra Y en la letra V Aquí tenemos la letra V ¿Pero qué vemos aquí? Vemos a un hombre que tiene un sombrero con cuernitos Y tiene un cabello muy largo Se parece mucho a los que salían en la película De cómo entrenando a mi dragón ¿Verdad que sí? Bueno, este es un vikingo Primero vamos a poner uno V Después sigue la letra I La K La I N G O ¡Vikingo! ¡Muy bien! Vamos a la siguiente letra Y aquí tenemos la letra W Con la letra W Se escribe el nombre de esto Que ahora utilizamos para poder que nuestros teléfonos celulares O nuestras tablets tengan internet ¿Cómo se llama? Wifi Wifi Y este es un símbolo del wifi Todos ya cuando vemos este símbolo Ya sabemos que en ese lugar hay wifi Bueno, vamos a escribir wifi Primero vamos a escribir Primero vamos a poner la letra W Después la I Después la I Y Wifi ¡Muy bien! Vamos a la siguiente letra Y en la letra X Aquí tenemos esta letra Con la letra X Se escribe el nombre de este instrumento musical Que a los niños les gustan mucho Y tocas como la canción de Martinillo También la utilizas para tocar las mañanitas Cuando tu papá o tu mamá cumple años ¿Cómo se llama? ¡Xilófono! Bueno, primero vamos a poner la letra X Después la I L O F O N O ¡Xilófono! ¡Muy bien, amiguito! Vamos con la otra letra Bueno, vamos con la siguiente letra Y aquí tenemos la letra Y También conocida como la Y Bueno, aquí tenemos esta herramienta Que la utilizan los herreros Para pegarle a lo que es el hierro Así que aquí tenemos esta herramienta Y se llama YUNQUE Este es un yunque Bueno, vamos a escribir la palabra yunque Primero vamos a poner la I Después la U N Q U E YUNQUE Aquí la tenemos Bueno, vamos a la siguiente letra Y es la letra Z Aquí tenemos la última letra de nuestro alfabeto Y con este se escribe el nombre de esta verdura Que es de color naranja Y tiene un tallito verde Y la comemos para tener buena vista Y también la comen los conejos ¿Cómo se llama? ZANAHORIA ¡Muy bien! Primero vamos a escribir Con la letra Z Después vamos a poner la A La N La A La H O R I A ZANAHORIA Muy bien, amiguitos Bueno, ahora vamos a repasar Todo nuestro alfabeto nuevamente Bueno, ahora sí Todos juntos vamos a decir el alfabeto Primero vamos a iniciar con la letra A A A Abeja B Barco C Casa D Delfín E Escalera F Fuente G Garza H H H H I I Iglesia J Joyas K K Kiosco E Loro M Murciélago N N Nuez Ñ Ñoño O O Oruga P Pañuelo Q Quexal R R Río S Serpiente T Tamal U Unicornio V V Vikingo W W W F X Silófono Y Yunque Z Z Zanahoria Muy bien amiguitos Estuvieron muy bien en su clase Bueno, ha sido todo por el video del día de hoy Espero que te haya gustado este video Si es así regálame un like Deja tus comentarios Si tienes una pregunta respecto a este video o al anterior Déjame ahí tus preguntas que yo trataré de responderlo lo más rápido posible Bueno, también activa la campanita para que seas de los primeros en recibir nuestros videos Y sobre todo suscríbete Así que muchas gracias y nos vemos para la próxima ¡Suscríbete al canal!